Pasamos a la siguiente charla y conectamos con algo. Ha dicho, por ejemplo, ha hablado Raquel de probadores virtuales y me ha venido a la cabeza Monse de Fotografía y Commerce, que la tenemos aquí, que nos viene a hablar un poco de las cosas que más convierten en contenido visual y yo creo que una charla ha visto suya en la que ha hablado también de probadores virtuales y estas cosas. Bienvenida, Monse. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por venir y estar aquí con nosotros. Y los probadores virtuales no es la única cosa que me habéis despachado, que me habéis revelado. Una de mis diez va por ahí, el Live Shopping también anda por ahí. Entonces, bueno, al final hay muchas cosas por ahí en común, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que he querido un poco es, al final con toda mi experiencia dentro de Fotografía y Commerce, es aglutinar las cosas que tenemos detectadas, que es lo que más convierte en los diferentes canales, que ahora vamos a ver que no todo es lo mismo, no es lo mismo un e-commerce, no es lo mismo redes y no es lo mismo un marketplace. Y, bueno, pues, creerían como diez tips, diez consejos, ¿no? Entonces, vamos a ver si os parecen interesantes. De nuevo, muchas gracias por la invitación al evento. Muchas ganas también de escuchar todas las ponencias, que creo que van a quedar muy chulas. Bueno, me presento brevemente, para los que no me tengáis ubicados, mi nombre es Monsela Viaga y soy la CEO y la fundadora de una empresa que se llama Fotografía y Commerce. El nombre es muy honesto, viene a ser un estudio de fotografía y vídeo, que estamos especializados en comercio electrónico. Y, bueno, pues, la empresa va a hacer diez años a final de año, entonces, toda esta experiencia que nos ha dado los ochocientos clientes que ya llevamos y los numerosos sectores en los que trabajamos, pues, nos da un amplio cuadro de un poco de estas patas que se pueden ir tocando, elementos que se pueden ir tocando para poder afectar más o menos en la conversión. Igualmente, antes de meterme a ello a tope, tenemos que tener en cuenta que al final todo el impacto que tiene la imagen no solo afecta a la conversión, afecta también al branding, ¿vale? Aquí ahora se está tapando un poco, pero vamos, para mí hay dos cosas, branding y conversión. Conversión está clara, de hecho, lo hemos visto en los casos que ponía Raquel, no era tanto de imagen, pero al final, cuando vamos a ver algunos casos de imagen hoy, pero no solo lo que nosotros hagamos a nivel de contenido visual va a afectar a la conversión, que afecta, ¿vale? Pero es que también todo el impacto que tiene la imagen afecta también a todo lo que es el branding. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros cuando entramos a una tienda online, lo primero que ya te comes, por así decirlo, ¿no? Lo primero que ves es esa foto en la home, ese vídeo en la home. Cuando entras a una categoría, también consumes todo el aspecto que tenga la web. La tipografía, si tiene emojis, no tiene emojis, qué tipo de foto haces, si un vídeo, si otro, la disposición que tiene todas las fotografías, por ejemplo, en el listado, ¿no? De producto. Si eso es homogéneo, no lo es, si es profesional, no lo es. Entonces, todo eso va a afectar al branding. Si tenemos valores de marca y eso se reflejan en nuestro contenido visual, obviamente, pues también el usuario los va a percibir. Entonces, todo eso es branding, 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 ¿no? Entonces, sí que me gusta mucho separar estas dos. Yo en su día me obsesioné mucho con la conversión. Intentaba que todo lo que hiciésemos, oye, ¿cuánto afecta hasta la conversión? ¿Qué tal las nuevas fotografías que te hemos hecho? ¿Cuánto más de conversión has aumentado? Pero luego nos dimos cuenta de no solo eso, afectamos ahí, sino que también a una gran parte del branding. Lo malo del branding es que no es tan medible. Pero, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que son esas 10 claves, ¿vale? Para consejos para poder convertir más en los diferentes canales. Ya mencionaba Raquel el ejemplo de Blue Banana. Bueno, yo no voy a ser menos. Siempre que puedo los menciono. Para mí es un gran ejemplo de tienda online que hace el contenido visual que, vamos, chapó. Y una de las cosas que me gusta mucho de esa tienda, además, es la diferencia que hace del contenido dependiendo del canal donde esté. No usa el mismo contenido en e-commerce que en Instagram, que en YouTube, que en TikTok y que en otros medios, ¿no? Ahora, en las fichas de producto, como la que estáis viendo ahora, sí que ha empezado a integrar una foto de las que tienen en el feed de Instagram. Pero esto es súper nuevo. Hasta hace unos meses solo tenían el producto solo, ¿vale? Como las dos primeras imágenes que estáis viendo. Hace relativamente poco añadieron las fotos en uso, las fotos con modelo. Y ahora ya sí que han metido como una quinta foto, que es la foto en contexto. Pero aquí lo que, mi primer tip sería, usa varias imágenes. Yo me acuerdo al principio de los tiempos, cuando yo empezaba a hacer las presentaciones, ¿no? Yo tenía que evangelizar sobre lo importante que es la fotografía para poder vender online. Y es que tenía que convencer a la gente de que era importante para vender. Por suerte, 10 años después, ya no es ese discurso, ya todo el mundo sabe que eso es importante. Y sabe también la importancia de tener eso. Varias imágenes, sobre todo porque no podemos esperar que, por ejemplo, si tenemos, si nuestra imagen se pueda hacer zoom, no podemos esperar que el usuario vaya a hacer zoom. Creo que si es importante que se vea el tejido, por ejemplo, de la ropa, pongamos una tercera foto, delante, detrás y detalle, esa tercera foto donde enseñemos esa textura. Entonces, no esperamos a que el usuario, sino que haga un cierto comportamiento con las imágenes anteriores, sino que queremos que vea algo seguro. Oye, que el polo tiene un broche aquí, que es importante que se vea, que tiene algo ajustable, enséñalo en esas varias imágenes, ¿no? Entonces, tener más de una fotografía o más de un contenido. Cuando hablo de imágenes, hablo en su amplio espectro. Pueden ser fotos, pueden ser vídeo, puede ser GIF, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero ten más de un cuadradito relleno de algo de contenido visual. Este sería mi primer tip. Para mí el segundo sería hacer producto en uso. Y al final, las cosas las entendemos mejor en su contexto. ¿Por qué Blue Banana ha empezado en la anterior ficha de producto que veíamos? ¿Por qué ha empezado a meter las fotos con modelo y no se ha quedado solo con las dos fotos del producto solo? Pues porque al final con modelo es como entendemos la ropa. La ropa la tenemos, la compramos para llevarla puesta. Estamos acostumbrados a verlas en personas y es como mejor se entiende. Este bolso, si yo solo pusiese la foto de la izquierda, no tenemos referencia ninguna de tamaño. Ya sabéis todos cómo es el tamaño por la segunda foto que tenemos a la derecha, donde tenemos un humano, ¿no? Una humana, donde podemos ver ese tamaño del bolso, pero sin ese estaríamos perdidos. Tanto es así, por ejemplo, en el siguiente ejemplo que traigo, esto si yo os pusiese la imagen de la izquierda y no os dijese dónde estamos y os digo que es un monedero o una cartera, me decís, pues sí, es un monedero y una cartera claramente. Pero es que no, es un top. Esto sin contexto de en qué categoría estoy, sin un título donde me ponga top y sin la foto del modelo estaría absolutamente perdida de qué producto es. Entonces, no es de extrañar que cuando ponemos los productos en uso y los enseñamos en uso, se entienda mucho mejor porque eso ha ganado contexto y eso sube a la conversión. Es más, nosotros hicimos hace un montón de tiempo, bueno, un montón, un par de años quizás, una guía donde hablábamos del impacto que tenían las fotografías en los Marketplace y qué diferencia tenían de las de e-commerce y los de Marketplace. Y en la investigación que hicimos, que hablamos con muchas marcas y demás, nos comentaban la diferencia que notaban cuando subían, por ejemplo, en Amazon, unos productos a secas, sin el contexto, sin modelo, y luego generaban unas ventas y luego añadían las fotografías en uso y las ventas se multiplicaban. No recuerdo los datos, ¿vale? Soy pésima con los números. Pero eso, al final, cuando tú pones en contexto algo, es normal que se entienda mejor y por ello que se venda mejor. Como tercer tip, los dos ejemplos anteriores eran de Net & Porter, ¿vale? Ahora sigo un poco con el mismo ejemplo. Es usar vídeo de producto integrado dentro de la ficha de producto. Si os fijáis, por ahora estoy todo el rato casi en e-commerce, ¿vale? Los vídeos de producto los habréis visto en más de una ocasión. Los tienen ya bastantes tiendas. Yo el año pasado hablaba de que esto era una tendencia. Ahora ya no es una tendencia, es una realidad. Muchas tiendas online apuesta por este tipo de contenido. Y al final, lo que te da el vídeo de producto es un puntito más que lo que te da, por ejemplo, la fotografía en uso que veíamos antes, que es ya, vale, lo veo en contexto, pero es que además lo veo en movimiento. Entonces, ya puedo entender mejor cómo se vuelve una falda o cómo eso interactúa con ese movimiento, ¿no? ¿Es necesario en absolutamente todas las fichas de producto? Pues no, probablemente no. ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, pues esto no es, no es, es genial poderlo medir. Al final también el vídeo de producto suele ser más costoso de realizar tiempos y económicamente. Entonces, ahí, pues mi consejo a lo mejor es empezar de menos a más, ¿no? Pero en líneas generales, muchas webs lo tienen y tienen buenos ratios de conversión. Por ejemplo, ASOS lo lleva usando desde un montón de tiempo, desde hace un montón de años. Lo único que al principio los vídeos que usaba ASOS dentro de su ficha de producto eran vídeos muchos más largos. Eran vídeos a lo mejor de una tipa hablando con un zapatito y describía que veía, oye, este zapato tiene estas características, fíjate en esto, ta, ta, ta. Eran vídeos con audio, largos, 5 o 15 minutos incluso, y estaban, y eso, y eran, estaban en la ficha de producto, ¿no? Y luego fueron evolucionando hasta lo que hoy en día hemos visto todos en algún momento u otro, que es esto que estamos viendo, ¿no? Que son al final, es como una foto más, porque al final comparten el mismo formato. En muchas tiendas está directamente en autoplay, es decir, no tengo que ir al vídeo y darle al play, sino que eso se reproduce, me guste o no me guste. Son vídeos súper cortos, con 5 segundos lo tienes, vas al grano, no tienes música, no tienes rótulos, no tienes nada más que, enséñame el producto en vivo o en directo. Esto es muy, muy valioso. Y lo he dicho, está muy de moda y tiene mucho sentido para muchos productos. No quiere decir que se tenga que hacer en todo, obvio. Luego para, uy, aquí no se ve, pero, bueno, hay ahí una, lo tapa ahora nuestra imagen, pero también para mí, gracias Corti, la otra clave es hacer ese mix, ese mix en el que, por ejemplo, veíamos al principio Blue Banana, ¿no? Que yo os describía que ya no solo tiene el producto solo, la foto como modelo, sino que también ahora empieza a meter las fotografías de redes sociales. Por ejemplo, Zalando también usa mix, quiere decir, hago unas fotos con modelo, también tengo unas fotos con maniquí y muchas veces este mix es porque se hace el contenido de diferentes fuentes, por así decirlo, y luego lo puedes llegar, dices, oye, ya que he tenido que hacer, por ejemplo, en el caso de Zalando, me huelo que esa foto de maniquí se puede haber hecho para prensa. Normalmente en prensa, cuando se expone un poco productos, se evitan los modelos por un tema de derechos de imagen, sale más caro. Entonces se suele utilizar más para catálogos de prensa y demás foto de maniquí o una foto, pues eso, que no tenga una imagen de una cara de una persona por un tema económico, ¿no? Entonces si yo por prensa he tenido que hacer ya esa foto, oye, ¿por qué no la voy a meter también en la ficha de producto que me va a aportar un poquito más de contenido, ¿no? O si en el caso de Blue Banana tengo Blue Banana, cualquier otra, es que al final lo hace Clues, lo hace todo el mundo. Yo tengo diferente contenido realizado en diferentes lados, pues si tiene sentido meterlo en la ficha de producto y va a quedar homogéneo y va a aportar valor al usuario, ese mix de contenido va a ser muy, va a ser la ficha de producto muy dinámica. Por ejemplo, hay este ejemplo que me gusta mucho, que es de Singularum. Ellos utilizan un mix de foto de producto con fotos en uso, fotos con modelo quietas y luego, digo quietas porque no se mueven, están estáticas, y luego tienen este GIF animado que básicamente están enseñando cómo se puede llegar a colocar este anillo en el dedo de diferentes formas, que sí que me lo puedes contar con tres fotos colocándolo de diferente forma, pero el punchi que me da la ficha de producto al tener un GIF animado es muy diferente al que si tuviese una foto estática, ¿no? Entonces, aquí ya cuando hablo de mix, ya no solo hablo de tipo de foto, sino incluso mezcla contenido, mezcla el vídeo, mezcla el GIF, mezcla la foto, y eso tiene mucho, mucho valor. Este ejemplo lo enseño siempre, es que lo tienen siempre este anillo, sí que lleva años vendiéndose el mismo anillo y el GIF lo van renovando, o sea, que les debe funcionar de la leche. O sea, que a mí creo que los GIF animados a veces no es el mejor formato para usar en las webs, a los deseo no les gusta, y a veces bajarles el peso resulta un poco complicado, entonces hay que usarlos con cabeza, pero aquí está perfectamente usado y por eso siempre lo pongo, me parece muy, muy acertado. Quinto consejo, y aquí me salgo ya de lo que es la ficha de producto pura del e-commerce, ¿vale? Y por ejemplo, un consejo para redes sociales. Al menos, esto a lo mejor no es para todo el mundo, pero sí al menos en el sector infantil, según nosotros, nuestros aprendizajes con nuestros clientes, yo creía que lo que más convertía en redes sociales eran las fotos de los niños vestidos con la ropa, es decir, la primera, tercera foto y las que estamos viendo a la derecha, pues las dos que tienen niñas, ¿no? Yo creí que eso iba a ser lo que más convierte, porque en el fondo son las fotos más monas, son las fotos donde hay contexto, hay modelo, ¿no? Que se supone que por lo que contaba antes del segundo consejo lo que más convierte, pues no. En redes sociales, moda infantil, lo que más gusta y lo que más convierte son los bodegones. Al final, en el caso de moda infantil, que la mayoría de las que compran son mamás, suelen querer ver todo un conjuntito y les suele gustar mucho ver tendencias. Y eso normalmente se ve mejor en un bodegón que en una fotografía de modelo, ¿no? Os he dejado aquí los likes para que veáis un poco la diferencia de los números, ¿vale? Esto es una tienda, esta es la marca de Doña Carmen y si os fijáis, en el primer like son 119, en el otro de la niña son 182 y en el de los bodegones son 11.200. O sea, es una barbaridad. Esto estamos hablando de likes, no de compras, ¿vale? Pero por lo que me comenta esta marca y otras, lo más potente en ventas es usar bodegones. Ahora, aquí vuelve un poco lo del mix. No solo puedes usar bodegones en tu feed, por ejemplo. Y por eso hay intercalar las fotos de modelo, los bodegones, reels, contenido diferente así, pues tiene mucha lógica, ¿no? Para hacerlo más dinámico. Ya que estamos en redes sociales, sí que me gustaría puntualizar que al final los primeros segundos de los vídeos son clave. Al final nosotros, ¿cómo consumimos un reel? ¿Cómo estamos nosotros en Instagram? ¿Cómo estamos nosotros en TikTok? Estamos así. Estamos pasando un vídeo, estamos con el sweep. Pi, 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 pi. O sea, vamos muy rápido. ¿Qué oportunidad? Y lo voy a parar que si no me raya. ¿Qué oportunidad le damos a consumir un vídeo entero en TikTok o un vídeo entero en Instagram? Son cortos, ¿vale? Sí, son 30 segundos, son 15 segundos. Pero eliges muy bien, aunque sea de una decisión muy rápida, elige muy bien qué usas, qué ves y qué no ves. Y eso lo decides al principio. Si el vídeo te parece un rollo, en los dos primeros segundos lo pasas, pum. Entonces, cuando hagamos contenido orientado a este, aquí, a redes sociales, que tienen un uso tan rápido, hay que tener muy en cuenta qué se ve en esos dos primeros segundos para enganchar desde el principio y luego a, pues eso, a no fallar, ¿no? Con el contenido que se ha hecho. Como siguiente consejo, sería adapta el contenido al canal. Antes comentaba ya sobre, un poco sobre el tema de los marketplace. Cuando hicimos esta investigación, este análisis, ¿no? De, oye, es diferente el contenido visual, las fotos, los vídeos que se usan en un e-commerce frente al que se usa en marketplace, yo creí que solo había una diferencia. Pero es que luego, antes de hacer todo el análisis, un poco el estudio, ¿no? Que hicimos, y vi que, ¿no? Que es que había varias diferencias. Y es que hay que tener en cuenta que una, por ejemplo, fundamental, que es muy obvia, pero claro, que luego tienes que caer en ella, ¿no? Que es, tú cuando estás en un e-commerce tienes absolutamente control de tu diseño. Del diseño propuesto, car más o menos, puedes usar una plantilla u otra, pero tú tienes el control de tu web. Cuando vas a un marketplace, es la web que te da, o sea, es la web que ellos tienen, y dependiendo del marketplace lo puedes tocar más, como pueda ser Aliexpress, que te puede configurar más tu tienda, o es súper hermético, como es Amazon. Y lo que tienes, qué cosas puedes cambiar, pues dependiendo de tus condiciones contractuales, oye, pues tendré una ficha A+, o no tendré una ficha A+, y eso te va a ir dando como disponibilidad de diferentes contenidos que puedes subir. Que no tienes una ficha A+, entonces tienes un hueco cerrado de 7 imágenes, de 7 huecos, 6 más un vídeo si quieres, y ahí es donde tienes que estar. Tienes la parte del texto donde la tienes, y si ya tienes A+, ficha A+, entonces ya abajo en el contenido te puedes liar un poco más, ¿no? Pero entonces ya tienes eso, tienes ese hueco, entonces, ¿dónde se quedan todos tus valores de la marca que a lo mejor transmites de otra forma en tu web, ¿no? Ya no tienes el recorrido que a lo mejor harían en tu web, no puedes contar todo eso, entonces al final hay que, las marcas intentan meter todo eso que necesitan contar en estos 7 huecos. ¿Y eso cómo cambia? Pues lo que hace es un uso, por ejemplo, mucho más alto de ilustraciones para todo el tema de tallajes. Sí que están metiendo temas de probador virtual, de realidad aumentada, ¿no? De probador virtual, por ejemplo, lo he visto en Amazon con mobiliario y demás, pero, por ejemplo, en ropa, yo aún no he visto unas gafas, ¿no? Que te puedas probar en Amazon o un tema de tallas. También se usa mucho más el tema de los bodegones, los packs, mucho más que en e-commerce porque al final si estoy, por ejemplo, vendo café y vendo café descafeinado y tengo, por ejemplo, intenso, fuerte y no sé qué, no sé cuántos y ya está, se me ficha de producto, pues a lo mejor hago un bodegoncito para presentarte que tengo más de lo que estás viendo y así intento que vayas a la store. Entonces, ya el contenido va cambiando por esos matices, ¿no? Y luego, bueno, lo que comentaba antes Raquel, ya comentaba, ¿no? El tema del live shopping. Al final, yo creo que hay que probar cosas nuevas y yo creo que una de las por donde ha petardeado la gam entre los diferentes valores que tiene la empresa que lo hace diferente, por eso que, quiero decir, que por los valores de empresa ya la hacen diferente y ha tenido una apuesta de marca que eso la ha hecho, bueno, pues ser diferente al resto y con eso poderse anunciar de otra forma, ¿no? Que los usuarios lo puedan apreciar de otra forma, quiero decir, además de eso es que apuesta por unos canales muy novedosos como es el live commerce y es que al final esto no deja de ser la teletienda 1.0 que comentabas corte hace un momento, ¿no? Que sí, que puede ser una presentación de productos como es este caso, ¿vale? Estoy en el canal de Twitch, tengo una marca y hago, pues eso, un live donde te hago un presentación de productos que lo bueno que tienes es que tienes a toda tu audiencia, bueno, a toda o aparte de tu audiencia conectada, haciéndote preguntas, aprendiendo de todo lo que te dicen e interactuando con ellos, el nivel de engagement que generas es muchísimo más alto y también esto no solo se ve en las plataformas, por ejemplo, Twitch, se ve también en redes, se puede usar, o sea, es un contenido muy consumido ahí también, Instagram, demás, y luego también lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos tienes Amazon Live, dentro de un marketplace ya tienes también temas de live y ahí, por ejemplo, Raquel hablaba de ponerlo en contexto, yo he visto live en gimnasios, la gente haciendo deporte y mientras hacía deporte te van contando, bueno, y de repente te cuentan algo del producto, pero es que están haciendo deporte, entonces, como una forma de haz deporte conmigo y encima como te emplaza un poco el producto, entonces, va muy conectado a lo que comentaba Raquel. Y luego, los probadores virtuales, todos los conocemos, esto es un ejemplo de yo haciendo el mongolo con esta marca que nunca sé pronunciar, Alana Fleu, pero vamos, que lo tienen un montón, Ray-Ban comentabais antes por el chat, lo tiene multiópticas más o menos reciente, lo tienen muchos. Al final, todo lo que tenga que ver con probadores virtuales con la cara está bastante accesible a día de hoy. ¿Por qué? Porque al final todo el tema de reconocimiento facial está tecnológicamente muy avanzado. Entonces, todo lo que tenga que ver con gafas, maquillaje, pelo, todo eso va fenomenal. ¿Dónde cuesta más los probadores virtuales? Ropa. Vamos viendo cosas en calzado y demás, pero en ropa pues es más difícil hacer un probador virtual, que se comporten bien las telas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que probar cositas de estas para ver si también esto aumenta la conversión, pues obviamente son bienvenidas. Y ya por último, por si no corto y creo que me corta, estaría el tema de escucha a los usuarios. Para mí esta parece muy tonta, pero es que tiene muchísimo valor. Es, ¿qué dicen los, qué te preguntan los usuarios? Al final, cuando un usuario te está, ¿por qué te devuelve los productos? O, ¿qué es lo que te pregunta? ¿Qué te deja en el, pues eso, ya sea en las reviews o allá donde sea que el usuario te diga cosas? Escúchale, porque muchas de las cosas que te puedan decir puede afectar a que tú hagas un contenido adaptado a resolver esa duda. Por ejemplo, tenía, tengo un cliente que le preguntaba mucho si un radiador tenía bloqueo de niños para no tocar todos los botones. Entonces, como tenía tanto esa pregunta, una de las fotos que hicimos fue, toma, sí, tiene, deja de preguntármelo. Otro cliente que vendía frascos de cristal, solo vende frascos, es un portador bestial de frascos de cristal, aquí todo el mundo tiene una especialidad, presentaba todos sus frascos con tapa y los vendía sin tapa. Una de sus problemas gordos era, oye, y la tapa, pues es que está mal decidido que esas fotos se hagan con tapa, genera dudas. Entonces, escuchar a los usuarios tiene mucho, mucho valor. Y ya está, esto ha sido un poco todo, así que no sé si hay dudas por ahí. Muy chula la charla, Monse, hay cositas, o sea que voy a aprovechar e irte sacando cositas que han ido preguntando a lo largo de la sesión. Mira, por aquí el asadón en tu casa no es una pregunta, pero es que quiere aprovechar la idea que has dicho tú de mostrar vídeos, en su caso, cortando la carne, ¿vale? Un sitio muy guay para comprar carne preparada, un asadito listo que te lo envían, pues claro, algo de comida, ¿verdad? Algo de comida viéndose en uso, ¿eso mola o qué? Claro, esto además, Roger, ¿no? Y esto lo he hablado con Roger en alguna ocasión, en su caso además tiene muchísimo sentido porque al final si es comida hecha con cariño, ¿no? Tiempo en el horno, que eso quiere decir, yo lo sé porque tengo un buen cocinero en casa, eso quiere decir que cuando le metes el cuchillo eso se deshace como si fuese mantequilla, pues eso en un vídeo lo puedes enseñar y eso pues sí, puede tener bastante tirón, supongo, es cuestión de probarlo, ver lo que tal y si mola y gusta pues hacerlo en el resto. Claro, voy a ir, tienes una prueba muy chula, Paz, ya nos contaré el resultado. También nos pregunta Manuel Mas de Mundo Alfombra que, ¿qué opinas de las fotos aportadas por los clientes? Me encanta esta pregunta, además estoy intentando montar un Visual Talk con Fotoslar para hablar justo del contenido generado un poco por los usuarios, ¿no? Yo creo cuando ese contenido, o sea, cuando ese contenido se puede aprovechar en el sentido de que está chulo, está bien hecho, yo creo que es un arma súper potente para generar comunidad, generar marketing y nutrirte de un contenido que de otra forma sería muy costoso hacer. O, pongo un contexto, hay algunos ejemplos, por ejemplo, Plus, que es una marca de relojes que ellos en su ficha de producto en el e-commerce tiene integrado Fotoslar que es una herramienta que te une las dos plataformas, por así decir, redes sociales y el e-commerce utilizan ese contenido generado por los usuarios para nutrirse en la web. Esto se lo he visto a Adidas, se lo he visto a Nike, lo van poniendo y lo van quitando, ¿no? Pero Muroexe también lo tenía en su día, no sé si ahora. Al final, cuando aprovechas el contenido generado por otros, estás accediendo a un montón de sitios, de personas donde tú como marca te costaría mogollón llegar y mogollón, digo, económicamente. Tu foto de muebles, alfombras, si las tienes que ir ubicando en a ver, vale, por ejemplo, muebles o alfombras, si tú las tienes que ir ubicando en diferentes localizaciones, tendrías que dejarte una pasta inmensa en esas localizaciones, en esos lugares. En cambio, si las fotos que te generan los usuarios son medianamente aceptables y las puedes usar y encima el cliente está encantado porque has usado su contenido y se siente, ay, qué bien, está publicando mi foto, pues, ¿por qué no? Entonces, pero yo creo que se tiene que tener cierta audiencia para que eso funcione. Yo creo que tiene que eso, poder mover un poquito de masa. A lo mejor, quizás, cuando se está empezando es más complicado, pero si hacéis esto y lo hacéis en la postventa, estaba leyendo ahora, oye, y os mandan, mi pregunta es, ¿y las fotos que os mandan son decentes como para usarlas o son para eso? Bueno, pero mola la estrategia aquí que hace Manuel, que nos dice, oye, pues, pero activamente pedirle esas fotografías, sobre todo en un producto, complicado explicar a veces como una alfombra, ¿no? Pues lo que está diciendo Dumont, bueno, no tienes 100.000 ubicaciones para mostrarla. Ahora, si los usuarios te envían la alfombra en distintos sitios, aporta mucho valor. Ahora que nos cuente Manuel que también por el chat si la calidad media de las fotos es suficientemente buena. Salía otro tema por aquí, ¿vale? Y son dos comentarios juntos y te los pongo hoy. Pero el primero, comentaba a lo fanfi que la misma animación en GIF o en MP4 pesa menos en MP4. En MP4 formato vídeo, ¿vale? ¿Qué opinas sobre esto? Sobre los pesos y cómo, y lo que pueda venir de aquí, ¿no? ¿Cómo crear un GIF que no pese tanto versus un vídeo que entiendo que no tiene que ser el mismo contenido exactamente? A ver, el vídeo, cuando es largo, pues que bajarlo de peso es un infierno. Entonces, cierto es que, por ejemplo, un vídeo en una ficha de producto suele ser corto y además suele ser pequeño y normalmente no tienes la opción de ampliar la pantalla, ¿no? De poner la pantalla completa. Eso te permite tener una resolución muy bajita. Con el GIF es tres cuartos de lo mismo. El GIF, si le metes muchas fotos, si les metes muchos frames, cuantos más frames le pongas, más va a pesar y cuanto más grande lo hagas también. A mí me gusta mucho el GIF porque se reproduce allá donde le eches. Quiero decir, se reproduce en la parte del Zumblay, ¿vale? Antes en Singularum lo veíamos, ¿sabes? No sé si lo puedo poner. Lo veíamos que cuando se reproduce también se está moviendo en el cuadro de la izquierda. Esto yo no lo he visto en un vídeo. Un vídeo se me reproduce aquí en la parte grande, ¿no? Me gusta mucho que se reproduzca de forma automática que también el vídeo lo puedes poner en Autoplay y se reproduce de forma automática. El GIF lo que tiene también es que a la hora de bajarle el peso a veces te empieza a hacer una compresión rara y se ve mal. Entonces, ahí, ahí. Nosotros a veces, yo sí son pocos frames y el peso del GIF lo puedes controlar, que no sea pesado, que no sea, si yo les digo a los chicos más de un mega, no, y ya me parece súper tremendo. Y, pues, yo ahí recomiendo GIF. Ahora, que es más largo y que ya te cuesta más, vídeo. Aquí yo creo, trucos un poco, ver, por ejemplo, este caso de Singular V mola porque es, oye, no es un vídeo como tal, son cinco frames, o sea, son cinco imágenes, te cambian mucho. Entonces, tienes que crear un GIF que sea un GIF animado y no sea un vídeo. Y luego, comentario que hacía por aquí también Santiago Meller de Blue Note, que dice, los GIFs son muy animados, son muy potentes, poco peso y peregrano, sobre todo en email. Pues, un poco lo que hacía también Monse, todos los sitios donde se reproduce un GIF. Un email no soporta vídeo, casi ningún lector de email, pero el GIF te lo lee en cualquier lado. Entonces, ¿quieres hacer una creatividad que se mueva en un email? Mete un GIF animado. De hecho, hay varias soluciones que un poco te transforman, te cogen como los primeros segundos de un vídeo, te transforman en GIF animado, te lo meten en un email y luego puedes clicar y te vas al vídeo de YouTube. Pero esta es un poco la magia del GIF, ¿no? Es como un hack para meter vídeos en sitios donde a priori es más complicado. Eso es. Y el otro día un cliente me dijo, hoy no puedo usar el GIF porque mi plataforma no lo aguanta y se me rompieron y se me rompieron todos los cables, no lo entendí. Pero sí, también a veces pasa eso que incluso el GIF a veces no lo puedes usar, ¿no? Temas de tecnología. Mira, nos dice por aquí también Carlos Garijo, pensando en redes y los bebegones, duda asistencial, publicaciones individuales o publicaciones que en un conjunto crean una imagen global con varios posts. A quien se refiere a típico perfil de Instagram que ves que se la han currado, que molan mucho, ¿no? Como que varias fotos en conjunto montan algo. No soy experta en esto, no te sé decir una respuesta científicamente probada y menos aquí en un canal así como Product Hackers donde analizan y les importan los datos y los números y esas cosas. Mi intuición al final es que la, o sea, cuando haces ese 3, ¿no? Ese conjunto funciona muy guay. Creo que le da, cuando entras al feed dices, ah, te da una homogeneidad. A mí personalmente me gusta mucho. También puedes hacer el mix de publicaciones individuales y, pero hacer ese fotomontaje, ¿no? Lo que sí buscaría es que luego si haces algo diferente que no te rompa todo. Quiero decir, a veces se ha hecho una, o sea, ha sido muy mítico, esto ya no lo estoy viendo ahora tanto, que es, por ejemplo, con 6 fotos monto una foto, ¿no? O sea, eso de trocear las fotos, esto sí que se hacía, eso ya no lo veo, yo ya no lo veo, no sé si se sigue viendo, ¿no? Eso no lo haría, por ejemplo, porque al final, cuando la troceas la foto, pierdes incluso, a veces, en algunos cachos de las fotos, no ves lo que es y solo lo entiendes en su conjunto, el problema que tiene eso es que si no entras al feed, no lo entiendes, entonces no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es cuando tienes una, oye, público de 3 en 3, pero es una sesión, es, ahora te publico una foto de la misma sesión, te publico otra versión, independiente, y otra versión. A mí eso me funciona muy bien porque de forma independiente funcionan, si yo estoy en mi feed, me van a cuadrar, las vea las 3 o no, y si entro a tu feed, a tu tal, las voy a ver en conjunto y me va a dar una homogeneidad. Entonces, a mí eso es mi preferencia. Blue Banana no lo hace así, tiene un feed, vamos, de la leche. Entonces, sí, yo voto por que tengas homogeneidad, pero no fraccionándola, eso ya pasó. Hay tendencias también. Mira, pregunta de Chen Yue, de Pergal, una imagen render de un producto frontal, ¿cuánto podría costar? Ni idea. No tengo ni idea, no lo sé. ¿Qué opinas de los renders? Ya ha puesto, vamos a aprovechar la pregunta de Chen, que está muy bien tirada, Chen te lo investigamos, pero, render versus foto, ¿cuándo hay que usar cada cual? Los renders los veo mogollón en productos que son estéticamente feos, por ejemplo, las cosas plastificadas, imaginaros, un pack de scotex, de papel higiénico, o sea, eso al final todos sabemos cómo es y está plastificado y el plástico está arrugado y tiene brillos. Ahí, si me pones el render, va a ser muchísimo más estético. Lo veo mucho en packaging, cajas de cualquier cosa, se me ocurre ahora, por ejemplo, alimentación. El otro día veíamos, analizaba un poco la tienda de Calconut y era todo frutos secos, se veía, tenía mucha predominancia el packaging y todo era 3D. Entras a la tienda de Damm o a la tienda de algunas de estas que normalmente suelen utilizar mucho renders incluso para ellos diseñar el producto antes de producirlo y luego ven su producto final con la foto y dices que es más perfecto el render. Entonces, lo veo mucho, lo veo en marketplace y lo veo incluso en e-commerce. Ahora, personalmente, creo que es mejor la foto porque creo que es más natural y creo que la tendencia ahora todo es mucho más natural, más... Ahora, un paquete de Dodots, yo los Dodots que compro todos los meses es un render y no creo que aumentase mi conversión si me pusiese una foto de producto porque lo identifico y ya está. Entonces, yo apostaría más por la foto pero el render yo creo que también es un recurso perfectamente válido para muchas situaciones. Para la respuesta hay que hubo un punto, o sea, que tiene que aportar valor, sea como sea el... sea foto-render, lo que tienes que buscar es qué valor me aporta esto versus otra opción que pueda ser más fácil, más barata, más directa. Eso es. Pues nada, Monse, muchas gracias por la charla, muy buenos comentarios por el chat, así que nada, si quieres 30 segundos de autopool y autopromo, ¿quieres decir algo de fotografía e-commerce? Nada, que somos los mejores y que estoy estábrando en llamarnos. No, que nada, no, yo creo que gracias por la invitación y nada, que si podemos ayudar a cualquier persona, ya sea incluso con asesoramiento, pues nos escribís y todo lo que podamos hacer para ver cómo enfocar esa tienda online en cuanto a la venta de productos, pues encantados estaremos. Y nada, lo he dicho, muchas gracias. Gracias a ti. Aplauso virtual para Monse por el chat. Hasta luego, Monse, muchas gracias. Gracias.